Esto es el mundo de los tiburones. No huesos. Esto les confiere una gran fuerza y maniobrabilidad sin peso. Su cuerpo está cubierto por pequeñas escamas de formas de dientes. Los ventículos se superponen unos sobre otros por todo el cuerpo hacia su cola. Sabemos que los tiburones son de las especies más asombrosas del océano. Estos imponentes animales llevan millones de años subiendo las profundidades. La evolución de los tiburones se ha dado a lo largo de millones de años. Los archivos fósiles han identificado 2.000 especies cuando estuvo en su máximo apogeo. Convivió con los dinosaurios. A diferencia de los dinosaurios terrestres, los tiburones se adaptaron mejor y sobrevivieron a la extinción que tuvo la Tierra en el Paleozoico. Estos asombrosos seres aparecieron hace 400 millones de años. Pero fue hace 100 millones que surgieron los tipos de tiburones como los que conocemos en la actualidad. El megalodon es una especie que desapareció hace 200 millones de años. Sin embargo, es conocido por los fósiles de sus dientes, los cuales son muy similares a los del tiburón blanco. El megalodon es considerado el tiburón más grande que jamás haya existido y fue el principal depredador de los mares en la antigüedad. Los escuelos no paran de renovar sus dientes. Cuando se les cae uno, en tan solo un día puede aparecer el nuevo. Pierden hasta 1.000 dientes al año. Su olfato, como los grandes cazadores, su sentido de olfato es uno de los más agudos. Sus orificios nasales están encima de la boca y su función es solo olfativa. No interviene en la respiración. La especie de tiburón puntas negras, por ejemplo, puede detectar unas cuantas gotas de sangre a 10 millones de litros de agua. El oído puede captar sonidos de más de 2.5 kilómetros de distancia y son capaces de detectar frecuencias tan bajas que los seres humanos somos incapaces de oír. Bueno, son... Séptimo sentido desarrollado. Todos los tiburones tienen en su cabeza y hocico un sistema de poros que les permite detectar señales eléctricas emitidas por otros organismos. Estos poros son llamados ampollas de Lorenzini. Este sentido de electrorecepción les permite a los tiburones detectar el actido de otro pez a metros de distancia. Casi todos los tiburones son depredadores activos. Se alimentan de otras especies marinas como peces, moluscos, cangrejos y erizos. Solo algunos escualos consumen mamíferos y otros como el tiburón peregrino y el tiburón ballena. Son filtradores o depredadores pasivos, es decir, que se alimentan de plástico y pequeños organismos. La mayoría de los escualos comen 2 o 3 días, lo equivalente a un 3 o 5% de su peso. Pueden pasar meses sin cazar consumiendo sus propias reservas. De las 307 especies de tiburones evaluadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 50 de ellas están la clasificación de vulnerables, peligro de extinción y peligro crítico de extinción. Son el mayor porcentaje de especies marinas amenazadas y el principal factor son los humanos. Con la sobrepesca, la captura accidental, se estima que los humanos provocan la muerte de unos 150 millones de tiburones al año. ¿Te gustaría ser parte de la protección de estos seres maravillosos? Vamos con los mitos y diretes sobre estas excelentes especies. Aunque los tiburones son una especie muy popular, son los seres más temidos del océano. Los más incomprendidos también. Un tiburón puede ser el agresivo, pero también puede ser esto. Los curiosos es que se creía que al tocarle la nariz, lo hacía centrar en trance, alternando todos los sentidos, pero resulta que no. Es difícil de hipnotizar a un tiburón, recientemente se descubrió que esto, especialmente el tiburón tigre y el tiburón toro, no son solo máquinas de matar. Son seres muy inteligentes y hasta tienen personalidades muy diferentes. Algunos son mariscos, otros son curiosos y a algunos les gusta que los acaricien y responder al afecto. Pero también no olvidemos que son depredadores. Son seres maravillosos que merecen ser protegidos y comprendidos. Pero es mejor dejarlos en paz. Endesa En ¡Gracias! 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 Esto fue el Búnker del Guernhermую ¡Ah! ¡Ah!